Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hace unos días ya venimos diciendo que estamos camino al Bicentenario. Nuestra parroquia de San Pablo, el próximo año, en julio del próximo año, el 31 de julio para ser más exacto, cumple los 200 años la jurisdicción parroquial. Como fue desprendida de esa pequeña capilla del fuerte San Antonio, se desprende de lo que pertenecía a la parroquia de Recifes y se convierte en la nueva parroquia en 1825 con el nuevo patrono que será San Pablo Apóstol. Pero el título correcto es la conversión de San Pablo. Ese San Pablo que nos habla en la Sagrada Escritura, que tiene sus cartas, ese San Pablo que escribe, que trabaja, que viaja, que medita, que predica, que anuncia, que ese San Pablo que se arriesga hasta su propia vida para anunciar la palabra de Dios, ese es nuestro patrono. Ese San Pablo que tiene la mitad del Nuevo Testamento, diría, casi escrito con sus cartas a distintas comunidades, donde va creando comunidades, donde viaja por todo ese mundo conocido para llevar y anunciar la palabra. Ese San Pablo que con toda fuerza y coraje anuncia a Jesucristo el Señor. Por eso, en estos 200 años, en este camino al Bicentenario, es bueno, es provechoso, es altamente positivo escuchar a nuestro patrono San Pablo. ¿Qué nos dice? Tenemos que ir a la Biblia, a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios. Ese San Pablo inspirado por el Espíritu que escribe cartas, nos dice, nos va marcando a nosotros también la forma de vivir, el camino que debemos seguir. Y escuchemos a nuestro patrono, ¿qué nos dice hoy? Esto ya lo hemos leído alguna otra vez en este mismo lugar, pero es bueno recordarlo, es bueno revivirlo. Lo que San Pablo le escribe a esa comunidad de Efesios, a los Efesios, miren lo que dice, Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios. Cuidar la conducta. En este mundo y en esta sociedad nuestra tan revuelta, tantas cosas que suceden que nos asombran, de todo nivel, político, social, moral, todas las cosas que suceden en nuestra vida, en nuestra sociedad. Por eso San Pablo le dice a los Efesios, pero también nos lo dice hoy a nosotros, cuiden mucho su conducta y no procedan como necios. Proceder como necios significa no darnos cuenta de cómo actuamos, de no importarnos las cosas que hacemos, de no importarnos los otros, solamente yo estoy en el medio de todo, me importo yo. No actúen como necios, dice San Pablo, sino como personas sensatas. ¿No será que nos falta un poco de sensatez? Ante tantas cosas que nos asombran, ante tantas cosas que nos duelen, ¿no será que nos falta sensatez? ¿Que nos falta esa sensatez? Dice la palabra de Dios, que sabe aprovechar, le falta sensatez, que saben aprovechar bien el momento presente, porque estos tiempos son malos. Saber aprovechar este momento, porque estos tiempos, dice Pablo, lo dice hace casi dos mil años atrás, estos tiempos son malos, y hoy estamos en esa misma situación, estos tiempos son malos, estos tiempos son conflictivos, si tomamos el mundo, si miramos el mundo, arde en distintos lugares, dice el Papa, una tercera guerra mundial en etapas, en focos, ¿no? en distintos lugares hay violencia, una tercera guerra mundial en pedacitos, son tiempos difíciles, por eso San Pablo dice, cuiden mucho su conducta, ¿no? no procedan como necios, porque eso agranda la dificultad, agranda la violencia, el necio es el que agranda la violencia, no sean irresponsables, sino traten de saber, cuál es la voluntad del Señor, no seamos irresponsables en estos tiempos, estos tiempos se requiere ser personas sensatas, equilibradas, que somos capaces de pensar y de actuar, no solamente en pensar en nosotros mismos, sino pensar que nosotros no estamos solos, no vivimos solos, somos seres sociables, estamos en una sociedad, y cuando salgo a la vereda, cuando salgo de mi casa, me encuentro con los otros, y tengo que saber convivir con los otros, dice, no seamos insensatos, no procedan irresponsables, no sean, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor, saber cuál es la voluntad del Señor, y cuál es la voluntad del Señor, lo que quiere Jesús de nosotros, es que nos amemos los unos a los otros, como Él nos ha amado, dice Jesús, lo que yo les pido a ustedes, lo que yo quiero de ustedes, es que se amen los unos a los otros, pero un amor serio, verdadero, jugado, un amor maduro, no un amor de telenovela, sino que un amor jugado por el otro, el amor que es la caridad, en este camino al Bicentenario, este llamado nos hace San Pablo, nuestro patrono, en este camino, a los 200 años, celebrar estos 200 años de vida, ¿qué nos pide hoy, en este día de hoy, 22 de agosto, estamos a un mes de la primavera, ¿qué nos pide nuestro patrono?, que no seamos insensatos, que no actuemos como necios, que cuidemos nuestra conducta, miren, cuidar nuestra conducta, no seamos necios, actuemos sensatamente, si hacemos esas tres cosas, ¿cómo podríamos transformar nuestra sociedad?, salto, nuestra ciudad es salto, no pensemos en otra cosa más, pensemos en transformar nuestra ciudad, nuestra cuadra, nuestra manzana, nuestro barrio, con esas cosas de no ser necio, saber que no vivo solo, que estoy con otros, y que tengo que respetar a los otros, y darme cuenta que hay cosas que dañan al otro, y no tener esa conducta de, bueno, a mí no me importa, no, nos dice San Pablo, cuiden mucho su conducta, vamos a pedirle al Señor Jesús, por mediación de San Pablo, nuestro patrono, que nos ayude a cuidar nuestra conducta, para transformarnos nosotros, y transformar nuestra sociedad, muchas gracias, nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves, y nos vemos,